¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos a... Hoy tengo la compañía de mi amiga Cristina. Hola. Bueno, el día de hoy vamos a hacer un video sobre probando cosas raras de Japón. Prácticamente son como unos bocaditos que comen los japoneses y de verdad son más mariscos, pero son súper raros y de verdad ahí tenemos en una bolsita unas cositas deliciosas. Bueno, no son tan deliciosas que digamos, pero vamos a probar a ver qué tal porque la verdad me da un poquito de asquito esas cosas porque son cosas que tal vez tú no te imaginas probarlas, por ejemplo, como un piqueo, ¿no? Porque la mayoría de esas cosas se la comen cuando están tomando algo así, ¿no? Y comen esas cositas. Así que vamos a... Bueno, acá en la bolsita hay varias cosas, pero no se va a mostrar porque... No lo mostro, ¿no? Después, ¿no? Sí, o sea, cuando lo sacamos... Ah, ya. Bueno, a la hora que vamos, cada una va a meter la mano acá y va a sacar algo, cualquier bocadito que sea sin mirar. Así que vamos, van a las dos, nos va a tocar probar sin ver. Así que así, vamos a la casa. Cinco minutos. Sí, ya sé. Vamos a ver. Sí, mirar. Bueno, es este de acá. Este creo que es... No sé si... Ah, es calamar. Es calamar seco. Y ahí están sus tentáculos y calamar. ay no qué feo no vamos a sacarlo ese olor es lo que no me gusta y acá está una patita que yo voy a agarrar esta patita porque eso ya está muy grande pero solamente vamos a dar un mordisco nada más no? un mordisco no? aquí vamos a hacer solamente un mordisco porque de verdad no creo aguantar esto está muy duro lo tenemos que pasar? si qué tal? asqueroso ay no está asqueroso qué sabe? está asqueroso hasta voy a llorar creo que me están saliendo las lagrimitas es que es un marisco así seco yo no me voy a poder pasar no creo que lo puedo pasar pásatelo 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 ma que hace? que te comiste mamá? salamar mejor me tapo la nariz ay mamá está conmigo mamá tapa esta? es la que usa? no quiero? oye cuidado que asco por eso te dije vamos a traer agua mejor ya lo pasé ya lo pasé ya lo pasé ya lo pasé mira ya cumplía te lo vas a tocar igual ya ya bueno ahora dejaste a Cristina ya después vamos a hacer un vasito de agua ya? ahora sí ya se me pasó el asco ya le hemos sacado unos vasos con agua para que se nos pueda pasar ese mal sabor ahí abajo? sí aquí ok ahora le falta a Cristina sin ver a ver qué cosa es es también calamar no? también es un calamar seco ahí está ahí se ve ahí está ahí está es un calamar pero es así medio abierto mira vamos a ver qué tal qué tal sabe pero es picante pero ese sí es picante mira el mío menos no es que nada me tocó picante porque este este es para darle un gatito creo mira mira ay no ah un mordisco tienes que dar ahí está el calamar ahí está el calamar ahí está ahí está ahí está miren acá estoy huele horrible ay 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 no está tan feo no está tan feo no está tan feo huele feo el olor es el olor no es agradable porque está seco y no sé con qué condimentos tendrán adentro que o cómo está sazonado la verdad no sé pero acá algo así dicen ¿qué es eso? mmm tiene como que maíz pero maíz tiene no sé qué cosa tendrá pero la verdad no es agradable así no 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 notas que nos gusta lo rico nada más es difícil bueno está bueno está bueno a mí no me gusta pero el olor es lo que no o sea está feo el olor lo que te deja en la boca es olorosa ay no qué asco qué asco déjame acerco un poquito más para que me vean ya tengo que tomar agua quieres tu hija ya a ver acuola otra ma ojalá que no me toque el feo que por ahí viene acuola otra ma espérate hijita este lo compré con cariño otro calamar jajaja este es calamar o el pollo queso ma no queso qué es esto a ver a ver a ver a ver este es otro calamar pero parece que este de acá tuviera como picante o no sé porque Que se le ve unos polvitos rojos. Pero a este de acá se le notan los tentáculos. Ahí está. Y las bolitas que tienen los tentáculos. Ay, qué triste. Ay, este huele igualito. No vayas a mojitar. Ay, no, que me da asco estas cosas. Yo sí bien asquienta, la verdad, en estas cosas. Mamá. Ay, qué chiquito mordido. Ay, no, entonces se me ha quedado aquí muy bien. Mamá, mamá. ¿Usted no dice que tengo que probar un poquito más? Porque dice que yo agarro un poquito. Mamá, ¿qué está? Ahí está el tentáculo, mi gaita. Mamá, ¿me gusta? Un poquito más porque Cristina me hizo que morda un poquito más. Pero solamente un poquito. Y aquí sí. Ay, no. Ay, mira, hasta acá. Ay, no, qué asco. Ay, ¿otra vez? Paola, vamos a traer un tazón mejor. Ay, no, qué asco. Ay. ¿Sabes lo que me dio asco? Morder sus bolitas. Esas que tienen en el tentáculo. Y quieres ver que lo saboreas todavía. Eso me ha dado asco. Mira, deja acá, mira. Tiene acá entera las bolitas. Ay, no, ¿por qué has agarrado eso? Te agarras. Qué asco. Qué asco. Ojalá que nos cuente otra cosa. A ver, para así tu turno. A Cristina le ha tocado unos pescados, miren, ahí está, para que no se nota, a ver. Son unos pescados secos, pero chiquitos. Y la verdad yo, ¿no? Lo más grande es el que lo compraste. Ay, no, 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 ojalá que no me toque eso. Qué asco. Qué asco. Yo no chiquitito voy a ver. ¿Y te vas a comer todo entero? Sí, tú también. Ay, no, no, yo no. No, no, no. Sí, se tiene que comer uno, pues. Sí, es uno. Ay, no, qué asco. Ya voy a comer. Ay, no, esto se apuesta peor. ¿Te gustan unas cosas raras, Tinda? ¡Oye! Miren, ahí está el pescadito, miren. Ahí está el pescado seco. Ay, no, qué asco, Cristina. ¿Feo, feo? Bueno, es un poquito amarguito. Mejor creo que está el otro. ¿Ah, sí? Ay, no, está asco. Ay, no. En solo ver eso, ay, no, qué asco. A ver, vamos a agarrar el otro, vamos a probar. Ojalá que no me esté haciendo asqueroso. ¿Qué es esto? Ah, esto es calamar, pero ya no es los tentáculos. Porque lo que hemos estado probando, bueno, los dos que me ha tocado son tentáculos. Pero estos de acá son la parte del cuerpo, ¿no? Sí, creo, ¿no? Sí, porque viene así medio, miro deshilachado así como el pollo. A ver. ¿Qué? Amargo. ¿Te ha quedado amargo? Ay, no, este huele... Bueno, no huele tan asqueroso, pero sí sería huelido este rojito. Y a ver, vamos a agarrar. Ahí está. Todos. Mi hijo es muy asquina, por Dios. ¿Qué tal? ¿A qué sabe? ¿Rico? Es amar... ¡Pájalo otra vez, no! ¡Pájalo otra vez, no! Te pasa. Te voy a traer un tazón que había, no se puede. ¡Es amargo! No, puedo pasar. Ahí está tu agua. Ya, toma. Ay, no. No puedo omitir, o sea. La cosa se ríe, creo, acá. Lo voy a pasar con agua, mejor. Ya. Ay, su madre. Y no hay cosas peor que eso, ¿no? Porque si no... No había, no había que ver jugar. Mira. ¡No mire! ¡No mire! ¡Ay, no! Yo temía que me tocara eso. Yo temía que me tocara eso. Eso de acá es el esqueleto del pescado, o sea, el tronquito, donde vienen las espinitas, bueno, solamente el tronquito. Y yo rogaba que no me tocara eso. Pero hay otro, ese que te dije, yo te compré. ¡Ay, no! Esto de acá es un nagui, es un pescado de esos largos, que parecen como serpientes, ¿no? Sí, eso. Eso. ¡Qué valiente, Cristina! ¿Vas a comerte un entero? ¡Ay, no! Tú vas a comerte un entero, si no lo vayas. ¡Ay, no! ¡Qué feo! ¡Mamá! Papá, se lo va. A ver, ¿qué tal? ¡Duro! ¿Puedes rico? Bueno, no se huele. No huele, no huele. No, no huele. Huele... No huele, no. No huele. Ahora sí, bueno, a Cristina prácticamente le ha gustado. Creo que a Cristina le ha gustado todo lo que ha probado, porque... No, el pescado, ese está muy amargo, ese no. ¿El pescadita entero? Este, los huesitos sí están ricos. ¿Sí? ¡Ay, no! ¿El pescado más? Ahora veo la razón. ¿Por qué? Estás tirando. ¿Qué es de otro? Ya mete tu marita. ¿Qué es de otro? Espérate. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Cristina? ¡Ay, no! Te tocó lo que te compré con cariño. ¿Qué es esto? Mordida toda esta cabeza. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Todo esto tiene que comérselo. ¡No, no, no! ¡Ay, no! ¿Qué es esto? Mejor trae tu tazo, me van a vomitar. ¿Qué es esto, Cristina? Es un... Mira, y esos están secos, pero este no está seco, pues ya... Eso lo han hecho con maldad, creo. ¡Ay, no! Bueno, vamos a probar. Ojalá, Diosito lindo, no vomite, porque... ¿No gusta? Vamos a ver. No, a ti te voy a dar, Cristina. No, no, no. ¿Qué digo? ¡No te apesta! ¡No te apesta! ¡A ver, para abrir, para abrir! ¡Mam, no quiero! Acá está, miren que... Es gruesito todavía, miren. No sé qué cosa... Es calamar, pero... No sé cómo está procesado. Vamos a probar. A ver, probó mucho. Tú quieres que yo morda mucho, pues. Tienes que morderle la cabecita. Qué feo, por Dios. Tú me quieres vomitar, ¿no? Mira, voy a apuntar para ir. Qué mala. Ay, Dios. No tomas la agua. No voy a vomitar, Paola. ¡Paola! Ay, no, yo no puedo con eso. Yo no puedo, yo no puedo. Hasta la espalda me ha dolido. Qué asco. ¿A qué sabe? Ay, no, de verdad. Las cosas que a mí no me gustan. De verdad que no, Dios mío. ¿No gusta? No, hija. Ay, no, qué feo. ¿Quieres probarlo si quieres? No, yo no más. Ay, no. Yo el calamar lo como así con limoncito, con ceviche y así. Ay, pero así como está acá, difícil, ¿ah? Otra tiene más. Dios mío, me toca. Ay, Dios mío. Qué asco. ¿Qué sí? Vamos. Ay, bien, vía a la crifera. Esto lo haremos juntos entonces. ¿O falta otro? ¿Hay otro más? Hay otro. Me tocaron otra vez pescaditos. Otra vez. Estos pescados tienen almendras, pero son más chiquitos, ¿no? Estos sí son ricos, a mi hijo le doy. ¿Sí? Sí, yo canso los comer. Estos pescaditos están enteros, o sea, con cabeza, cola y todo, todo. Está cerrado bien cerrado, ¿no? ¿Mamá, me gusta eso? No, hija. ¿Por qué no quieres comer? A ti, tú, mamá. Claro. Aquí está mi pescadito. Y justo estamos de gato. Imagínate, todo lo que comen los gatitos mariscos. ¿No? Es dulce. A ver, a ver, a ver, a ver. Pero no tiene olor, a ver. Es olor. El pescadito es dulce. Ese olor así no me gusta. Porque a veces cuando uno va al supermercado, hay lugares donde venden esto. Y todo eso así, el olor no me agrada. Yo así evito pasar siempre por ahí. Porque la verdad, esos olores a mí no me agradan tanto que digamos. Bueno, la que sí me parece que sí le ha gustado. Nuevamente le ha gustado. Yo he sido... Yo... Un desastre porque así me da asco todo. Bueno, yo voy a agarrar lo que tanto compré. Estos de acá, de verdad, creo que no sé cómo voy a acabar con esto. Porque esto de acá son frejoles como fermentados, ¿no? Así medio ligosos, así. No sé si ustedes se habrán visto, pero le dicen nato. Pero le ponen huevos algunos, ¿no? Sí, bueno. Porque acá sale con un tamago. Sí, el huevo este crudo también. Y con cebollita china, le ponen ahí, creo. Bueno, la verdad... De la emoción se ha salido, se ha salido. Voy a traer una cuchara. A ver, ahí está un tenedor mejor, ya. Abrirlo. Yo nunca en mi vida he comido esto, a pesar de que esté tantos años acá en Japón. Más. No, no, no. Ah, supuestamente el huevo viene así. ¿Qué? Y con todo eso voy a comer. ¿Cuál? Viene así, miren. Este es el... El... El frejol que está ahí, en el nato. Y miren, 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 miren. ¡Ah! Miren. Ahí están colgando. Esta la voy a dar a Tisha. No, no. Pero dice que es bueno, tiene bastante vitaminas. Ah, de eso sí. Dicen que es bien... Es bueno. A ver. Johnny se comió los tres que vino. ¿Le gusta? A él sí. Ah. ¿El Johan come? Johan también se lo come. Ay, no. Él es su inocencia. Sí, pues, porque él no sabe. Puede ser chiquito. A ver. Ahí está. ¿Y qué hago con esto? ¿Sí? ¿Y con esto lo combino? ¿Con esto? Es como una... ¿No es el huevo? Es un tamago. O sea, solamente es la yema. Ay, Dios mío. Todo tienes que comer, ya. Todo, no, no mordís. Que es una cosita chiquita. ¿No vas a comer también un frijolito, no? ¡Ay, Dios mío! ¡Sí, Dios mío te asusta! ¡Te he asustado! Bueno, no sé. La verdad... Ahí está, miren. Esto le das vueltita así, gurú, gurú, gurú. Y sale como una espumita ahí. Ahí, teta. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué asustado! ¡Dios mío! ¡Nunca en mi vida he probado! Mi papá y mi mamá comen esto. Pero yo no como esto, miren. ¿Qué pesado es esto? A la tiza le voy a dar porque como ella se ha portado bien, le voy a dar su premio. No quiero, ¿no? Ahí está, miren. Cristina, en este caso la mente va a comer a lo mucho dos, porque de verdad, mira, con eso vomitado, ¿te imaginas con esto? Ya, ya, come. Ya, ya, esos tresitos también. ¡Eh, cuchara! ¿Aquí es la cuchara? ¡Va a comer! Ahí está. ¡Qué frío, Adán! Ahí está el nato. Chacha, no me agarres las cosas, hija. ¡Mirad! ¡Me lo voy a comer! ¡Me lo voy a comer! Bueno, el olor es feo. Ya te queda un sabor raro en la boca. ¡Me está comiendo! Pero ese es suave. Es un frijolito sancocha. Pero bueno, con eso al menos lo he pasado porque los otros sí me han dado más asco. Ahora a la Cristina le falta el último para ello. Este, este de aquí. Son este, umeboshi, ¿no? Ajá. Son ácidos, pero sí agrios, ¿no? Y esos son secos. Porque hay unos que son más, este, unos que están la fruta entera, pero estos son secos. Mira, este, este, ese moco me ha quedado hasta por acá. Es que tiene como ese cligoso para ese moco. ¡Qué pasa! ¿Es ácido? Es de la contra. A ver, a ver, dos minutos para que se me pase el sabor a mí. Ya que es el último, vamos a compartir este para las dos. A mí siempre me gustaba esto, esto de aquí. ¿En arroz me gusta? A mí me gusta porque a veces este, venden este mismo juguito ácido. Lo venden en un, este, una botella. ¿Has visto que venden así el umeboshi? El jugo nada más ácido. ¿Mamá, te gustó? A mí se me gusta esta. Es como, es como que te, entre dulce, pero a la misma vez así, este saladito y agrio. Y tiene con su huesito. Con su, con su pepita, ¿no? ¿Mamá, a hueso ya lo pusiste? Ya, a hueso, pues. ¿Mamá, te gustó? Está rico ese. ¿Mamá, a hueso está bueno? Al menos ese, va a quitar todo el sabor de todas esas cosas que he probado. Pero lo bueno que, mira, lo que no ha pasado ha sido el, este de acá es el que no he podido pasar. Mi regalo especial. Sí, ese me lo he comprado especialmente para mí, Cristina. Pero los demás, al menos si pude, este, comer un poquito de eso. Y Sasha está que quiere agarrar acá el calamar. No, bebé, no. Y bueno, voy a terminar mi umeboshi. Acá, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este video en compañía de mi amiga Cristina. Y acá está un poquito calladita, pero, pero no es calladita. También es lor, igual que yo. Pero bueno, este, es primera vez que estamos haciendo videos juntas. Y espero que sean más videos para compartir así con nosotras. Y también es la misma vez divertirnos un poquito también haciendo algo diferente. De verdad que este video lo teníamos, este, queríamos hacerlo de hace mucho tiempo atrás. No me acuerdo si hace, hace meses creo que fue. Sí, hace meses. Y hace meses fue que nosotros queríamos hacer este video. Pero a veces no ha habido mucho tiempo. Pero ahorita que ya está nuestro esposo de vacaciones, al menos tenemos un poquito más de tiempo para nosotras. Y bueno, espero que les haya gustado este video. No te olvides también de visitar el canal de mi amiga Cristina. Que te lo voy a dejar acá bajito en la cajita de información. Para que también conozcas un poquito de ella. Y bueno, Cristina, también dame un poquito, por favor. Hola chicas. Bueno, yo soy Cristina, soy amiga de Paola. Y hoy, pues, estamos haciendo videos ya que estamos de flojas, de vaga aquí. Mientras nuestros esposos están afuera dándole a la chela. Bueno, pues si les gusta el video, después pásense por mi canal. Y bueno, pues, no sé. Bueno chicas, espero que les haya gustado este video. Ya saben que pueden compartir el video. Regalarnos un dedito arriba si es que les gustó. Y pueden dejar su petición. Si quisieran que hagamos otras cosas juntas, nos pueden dejar abajo como petición también. A ver si tenemos un tiempito y podemos cumplir con esa petición. Así que nos vemos hasta la próxima. Gracias por vernos. Y espero que se hayan divertido con casi mi vomitada que casi me di. Pero bueno, espero que les haya gustado este video, chicas. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.